Si 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 Beberos obligados a mostrar la diferencia Socialistas irritados por no haber inteligencia Y es que hagan lo que hagan siempre va a ser una mierda Suciocapitalismo que ahora mismo nos gobierna Empresas que incitan con grandes cantidades Dinero requerido por multinacionales Capitalismo cerdo y con ellos a la hoguera Pagando cantidades por comprar cuatro mierdas Graffiti por la calle y la gente que denuncia Político toma medidas Diciendo Grafiteros son artistas y la gente les repudia Con carteles de los fachas y se ensucia la pared Niñados por la calle Y dando mucha caña sabiendo en que momento Tronco se sumerge España España se va a pique sin mediar detalle Y su único futuro drogaditos En las calles es que un parado mas Pero a el se la pela El ya tiene un futuro con unos papis que le pagan No tiene un puto duro pero ellos le dan pelas Olvidando el saber que solo la cagan Metiendo otro cigarro y flipo con el país No hay nada mas que hacer flipo con la burguesía Yo me centro en mi trabajo que es matar a sangre fría Perrochamos el dinero y en nuestra cara os reís Quien puede ser fiel cuando ha perdido la fe en este puto gobierno y en capullos del PP En España pasan cosas y de la mitad No se enteran no verán al asesino Pero si el hasis en mi cartera caerán Sus ideales subirá su corrupción Esos cabrones nunca dejarán de ser lo que son Verdad en cada renglón Denuncio a estos cabrones Que quieren gobernar sobre todo ser Que no pueden mandar sobre mi y eso no lo ven Quieren su poder y no lo utilizan bien Quieren mandar solo y yo te traigo a 100 A la puerta del sol ¿Te vienes o no? Es mas como de esperar a que políticos fallen Y la verdad es que a ellos no le importa a nadie Que por eso estar en nadie me va a defender Me encantaría hacer que un político se raye Preguntarle algo que no sepa responder Y ver mi victoria cuando solo calle Ver su cara amargada y toda su impotencia Cuando vea que he insultado a su inteligencia Y mientras tantas familias que no saben que hacer Su esfuerzo incondicional no sirve a fin de mes Y no puede salir por mucho que lo intente Con vueltos y casi tendrán que ir debajo de un puente